Esto es un putazo, te gusta pedazo, ostias, vale, bueno, bueno, a ver, esta es la runa más utilizada con Kai'Sa en el meta actual, vale, lluvia de cuchillas, es la hostia sobre todo para el tema del bursteo, ya sabéis como es Kai'Sa, para robar vida, esto para tener cuanto más assist y kills, más daño, esto para robar vida también, una con habilidades, otra con básicos, y luego esta para robar vida también, de las tres, Kai'Sa es un personaje de late game, así que se la aconseja más esta, y son muchas, me voy a pillar, armadura mejor, y luego pues concentración absoluta pues para robar vida, evidentemente, flash heal y concentración absoluta, como os dije, es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Kai'Sa, voy a mutear, aquí estamos con Kai'Sa de c, vamos a ver que tal chicos, hace bastante que no juego con Kai'Sa, y encima del LAN tengo algo de lag, así que si lo hago mal, pues, es culpa del lag, no mía, y pues nada, vamos a ver que tal, será la partida, lo bueno es que tengo una Lulu support, de eso me gusta, aunque ellos tienen un Pyke y un Jin, si me pilla Pyke, estamos jodidos, porque, con Jin tiene buen combo, y pues nada, nos vimos la Q, son los misiles, vale, da los objetivos más cercanos, y luego tenemos lo del tema pasiva, vale, cada, después de, bueno, el quinto ataque, a un mismo objetivo, digamos, que le metes una opción bestial, por el tema de la plasma, vale, que ya os iré comentando, ya lo veréis, vale, tiro los misiles, más que nada, para no perder, te tiro al heal no me lo creo, no me lo creo, tío, en puto serio, no me lo puto creo, tío, no me lo puto creo, hostia, el Jin está jodido también, eh, alguien dime que lo matas, nice, hostia, has cuidadito aquí, eh ah, oh, 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 shea, bueno, se le ha quedado el lulu, que putada, porque encima tenía el red, me venía bien, pero está bien, está bien, que cojones, que raro ha sido todo eso, te matas a asist, pero el puto Pyke se, ah, se escapó de nada, tío, y todo por el puto flash que tiró, tenía que haber tirado yo el flash antes, he relacionado muy lento, sinceramente, bueno, tengo la W de Kaisa que tenemos que meter plasma y encima das una hostia tengo que pulsar hasta un poquito uy, que mal he farmado esa pum, W, ping, en la boca está bien, si querrás que no le hace coño de madre le hace daño jesús ping me la tengo la E ping 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 lo bueno de W es que da visión verdadera, ¿vale? chicos si veis que, bueno, si queréis que haya alguien en hierbas pues tiréis un W y sí que es verdad que estoy farmando como el puto culo pero bueno, para empezar Kaisa no es de early game, así que el simple hecho de que vayamos así de bien dentro que cabe está bastante bastante bien Kaisa lo comité unas hostias laiza, no la muy zorra va a flipar va, el minion se puso delante se han movido justo como en la puta vale, perfecto luego tenemos la E, ¿vale? la E lo que hace es se pone como a canalizar la piba pero corre un poco más pero durante esa canalización corre más te puedes posicionar pero no puedes atacar así que se suele usar para posicionarte más que nada pero después de eso corres un huevo así que corres un huevo que diga golpeas más rápido tiene más velocidad de ataque cosa que se me da un huevo toma, en toda la boca de vez en cuando he tirado a alguno de doble así y si de ahí es el campeón pues perfecto van a Pyke a tu casa, niño Rengar jungla no me gusta nada Rengar pero por el tema de la ulti tiene buena sinergia con Pyke la verdad cuando llega a Rengar me meto se mete Pyke ahí a full pero bueno luego está Lulu que le hace counter a Rengar así que y a Pyke también con la polimorfia le hace mucho counter toma, voy a doble en toda la boca otra vez in your face vale, 1300 de pasta tendría que haber baqué antes por el tema de la lágrima de la diosa no me va a dejar baqué al hijo de puta hostias eso sí que no me lo esperaba vale, pero no se ve de qué coño hace aquí si es nivel bajo Rengar en bot side uh me voy a poner delante por si tiene W al menos me lo como yo plasma uy, eso que te lanzó el heal que ni... venga tomar por culo que mierda tío joven mira que lanzó el heal pero le ha metido a semejante hostia me ha dolido hasta a mí macho ya está dando no sé por qué coño se ha posicionado así sinceramente se podía haber medio escapado gracias a Pyke y eso con el CC de Pyke podría haberlo aprovechado y haberse escapado un poco pero no sé qué coño ha hecho sinceramente hay que pulsar esto vamos a pulsar esto y me piro a mi casita vale puta madre hasta luego vale el Drey perfecto yo me tengo que ir vale nos pillamos la lágrima de la diosa para terminar por la mana mune vale así vamos stackeándola y evidentemente pues bueno ahora pues como no tengo mucho oro esto si no habría terminalito se suele vaquear con Kaisa cuando ya te llega para la lágrima de la diosa para irla stackeando vale porque toda habilidad que tiras vas stackeando la lágrima digamos que la vas va aumentando el mana adicional por cada habilidad ves otorga cuanto de mana máximo por cada gasto de mana puede ocurrir hasta 3 veces durante 12 segundos así que si voy tirándola por ejemplo ahora pone 8 y al tirar la E pone 12 bueno así cuidado con gastar tanto mana pero bueno con Kaisa es eso vale por eso se tira luego tanto las Qs y las Ws se llaman salva y eso toma una toma le di daba por culo y ahora la Q ahí si que me la juego bastante sinceramente ese movimiento de mierda que he hecho ha sido una de Pike tengo una Diana en el culo dame y ahora Q ahí está así regenamos tengo que ir stackeando la lágrima 32 perfecto para W le doy al minion de puta madre buena GOP ese es el puto amo vale ya está tengo la ulti perfecto oh hostias joder no tengo visión la puta visión nada espérate porque tengo la puta R con el putas marcas hola mis huevos bueno si no hay marcas que digo creo que lo mato perfecto aguanta todo lo que puedas tú corre vete corriendo ya vete corriendo vale buena Zen aún así no moría pero bueno al menos bueno Zen tiene assist algo es algo es lo que ha sido ha sido en vez de seguir a Pyke he tirado un W y digo si le doy lo mato si no lo doy mato a Jin y a tocar por culo Pyke y mira al final me ha salido de puta madre la jugada por la puta que he tirado fallo un minion por eso vale hasta luego vale vamos bien 3-0-2 me está focuseando no por mi de puta madre si focuseando nada Lulú casi que mejor para mí me dan vía la libre aquí para dar de hostias ahí a mansalva voy a vender el pin para terminar pidiéndome el berserk la grava berserk para tener velocidad de más de movimiento y de ataque cosa que se agradece bastante luego y bueno las evoluciones de Kaisa se evolucionan vale digamos que se terminan evolucionando veis esta barrita amarilla que veis encima de las habilidades una es cuando tienes 100 de ataque de daño de ataque la puedes evolucionar y entonces lanzar más misiles y eso y se nota un huevo la E es cuando consigues 100% de velocidad de ataque pues al usar la E te haces invisible que es la puta hostia y luego la W pues la plasma mete un huevo de vida y encima si das a alguien pues baja el CD toma W ping en la boca la verdad es que Kaisa como champ es muy 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 divertido si estáis pensando en pillar no en pillar ahí está si estáis pensando en pillaros a Kaisa o algo o pillaosla porque es muy divertida yo creo que es de los ADC más divertidos es de estos ADC que a mi nunca me aburren sinceramente parece bastante bastante divertida no sé que opináis vosotros pero joder que gol acabo de meter por toda la cuadra aquí al que pillas a poniendo focuseando a Jin focuseando a Jin joder Kaisa la verdad está bien nada está bien aprovechamos la velocidad de movimiento de movimiento de ataque de la E sabía que iba a hacer eso tengo la ulti oh que mierda justo se hizo invisible que puto vale ya está ahí no he tenido que gastar la ulti worth it bastante worth me hace una cosa no sé si está Rengar por ahí pero he tirado eso digo no vaya a ser que justo esté la hierba si le de tengo la ulti aún así bueno maximizamos la E es la que más se nota sinceramente la W está bien vale hace bastante daño y eso pero como la E no hay nada oh break up hey guys break up vale Karim está allí pues nada me queda aquí voy a intentar pulsar esto un poco estoy feo que malajito de mierda que acabo de hacer ahí por favor report me please vamos a hacernos esto esta Rengar viene a Rengar pero se la hacemos se la hacemos tengo la ulti en una de estas se la hacemos tengo la ulti si la dais bueno si la doy yo vale no que putada bueno mi ulti de ahí era innecesaria sinceramente pero bueno me hacía ilusión mío vale a ver he perdido un minion he perdido un minion he perdido un minion no 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 a tomar por culo no he perdido ningún minion guay nice se mine está a punto de perderlo me iba a reportar a mi mismo si no a verlo he perdido vale me piro vale ahora el siguiente item que se suele hacer furia de guincho está bastante bien por el hecho del tema de los misiles y demás el daño que haces más que nada es con la runa de lluvia de cuchillas tiene muchísima sinergia digamos que lo cargas muy rápido la furia de guincho y gracias a eso ya puedo evolucionar la cuba le habéis visto que sale una especie de más ahí no pues esa es la evolución canaliza durante un segundo y ahora tengo en vez de lanzar seis no misiles pues lanzo doce el doble es la puta polla vale ya estoy yendo lo que tarda en llegar hay un puto comien a ver si le puedo tirar una w por ahí por ahí hostias va no he dado tío fuck off man fuck off ahí no puedo hacer nada ahí ya no llevo estoy tanqueando yo así que TNP ay que puto vale perfecto no hacía falta mi flash podría tirar la ulti para escapar pero bueno prefiero asegurar pobrecito no a full tengo la ulti además así que hostia vale joder pues si que estás jodida de vida también ya está te salve he tirado el heal por si acaso vale no el stun fuck off man ah cagada mía está bien va yo voy a tener la w ahí por probar te imaginas te imaginas que siga ahí le di a Jin va llega a seguir ahí por algún motivo o algo y va me parto esas w son las hostias en las que terminas matando ahí ese es un truco con Kaisa vale lo de dar un básico y la quay rápidamente que coño hace Jin tío me ha dado me ha dado una free kill ahí que te puto cagas y el otro también otro gilipollas pero ringar este tío yo creo que está tilte todo está tilte de cojones tampoco es que le vaya muy bien la partida la verdad va a 0-6-0 así que creo que es normal que esté tan tilt el pibe vale el Drake en uno y pico ok me piro tomo lo de pasta además me llega para la furia 15 rico vale a ver ahora vamos a por la velocidad de ataque del diente de Nashor vale para evolucionar la E vale ahora al tirar la E eso es lo bueno nos hacemos invisibles y eso es la polla se nota eso me ha salvado una de veces con Kaisa de la hora pero que flipa el puto Kent jode un huevo tío estoy yendo estoy yendo me tiro una W a ver si llego ya joder run tengo la ulti me la voy a quedar por si acaso vale seguid seguid si me da si me da que coño que hijo de será cabrón será puto no bueno vale 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 este me lo hago vale buena polimorfia hay que más ropa dios ay su puta madre no me toque los huevos había una puta planta aquí tío de jinn no tío de no ser por esa planta no habría muerto tío ese ralentizar me ha jodido la puta vida no me jodió la vida tío ya ha muerto una vez en la partida report me please me voy a ir a feca ya me piro me voy a ir del juego va haceros el trick yo voy a por el red ven de puta madre penta dice no salió el joshua se perdió el cadera perfecto si la verdad es que si se ha perdido se ha perdido cagada mía por gilipollas también es que el jinn ha hecho un movimiento muy raro yo le tiré la ulti creyendo que se iba a ir hacia delante el cabrón y se me fue hacia atrás el hijo de puta o sea una de que cojones me ha troleado ahí el cabrón que flipas hay un puto comien tengo la w le puedo robar el blue en una de estas haz que se bugue el blue hostias no me jodas no me lo creo tío bro salen putos todo el mundo escapándose de mi toma en toda la boca no vale nice nice hay que estar la torre de top sin romper what que cojones vamos a esperar un minion que ya llegan ahí vale que la calle se rompe super rápido tu cola y entre la lulu y eso es que qué pena que no tuviera yo el w tío no sé qué coño está haciendo rengar tío oh no el caribe será mi kill habría que dar super guapo tío que puto eso es un putazo te gusta pedazo hostias vale bueno uff me he visto más muerto ay que puto toma gordo puto dios que hostión chaval que hostiones meto por favor te llevaré al corazón mal puto gordo en todo el medio gordo cabrón pírate puto gordo en todo el medio tío a ver si nos podemos meter sinceramente tengo que elegirla así que no minion en todo el medio no minion cabrón puto que cabrón he tirado la W porque si me va a stunear ahora que pena tío que penita plena acción sin haz escudo el escudo humano joder y me la como yo ya está a tomar por culo estamos jugando en plan mazo de ah por las kills que flipas pero que puto flipas vamos cada una nuestra puta bola me quiero mejorar ya lo voy a doblar me quiero irme a base es que me llego para el siguiente tengo tres mil y pico de pasta y uno me he ido tío oh my fucking va me voy a hacer esto estoy intentando robar kills ya ves que putos estoy aquí que solo vi 15 a 1 tío me aguanto las kills a puto gordo cabrón siempre me está jodiendo es muy puto vale buena buena mi penta mi penta mi penta dejármela dejármela no hijo de puta mi penta cabrones que putos son joder quería una penta me hacía ilusión una penta así en la partida habría quedado guay habría quedado todo resulón un momento vale ya estoy que me estaba llevando dios dios no ha muerto pues por poco venga como se ha salvado chaval de la x real tío hijo de la puta me viene en todo el medio siempre le caen que la da la torre jajajajaja what the fuck tío vale bien triple no que hijos de puta he vuelto a morir fuck off segunda vez que muero mierda mierda 120 espectadores muchas veces 120 personitas que me estoy viendo ya sabéis que os podéis suscribir de manera gratuita utilizando twitch gaming y entrar en el sorteo no puedo tanquear más que algo así en np np ay ahora el zonias si ya es dj me puedo evolucionar ya estoy ya con el zonias no me mata ni puto peter ahora si voy también estoy por venderme las botas tío y piarme nada de bueno vas a dejarlo así ay coña venderme las botas claro se me ha ido la evolución de la que puto tengo que evolucionar ahora dos putas habilidades ay caray que me di cuenta no tengo tenemos que terminar ya la partida que tengo que hacer una llamada voy a por el red y al varón id al varón todos dame velocity lulu dame velocity lulu joder que burst que puto burst ves ahora con la w como está mejorada si yo doy a un campeón enemigo hostias voy a poner detrás me da miedito hasta luego loco hasta luego niño y se murió y se murió tengo puedo ir joder tío se va a escapar no me jodas tío se va a escapar que puto tengo la ulti tengo la ulti w w w que mierda no llego joder tío que asco hola hola gordo paso gordo te dejaron solo vale vale le metí ahí la hostia nice ah what 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 se llega a meter a alguien y mataba a ese ahora bueno chicos ya sabéis si os gusta el like si no os gusta el like dejadme aquí en los comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente y doble explosión doble placer